buenos amigos de youtube, continuando con la resolución de los exámenes vamos a proceder a dar en servicios asesinares lo que es el requerimiento de macularidad para cubrir una producción ahora digo que la producción anual es esta de 509 millones con 20 mil toneladas 509 millones 20 mil toneladas que sería la producción por año y nada, el porcentaje mineral, el porcentaje de montes esto es importante y si trabaja unos 365 días del año nos dicen que las horas programadas son de 8.210 8.210 horas al año el carrillo es de 1.65 minutos la capacidad de volquete es de 42 metros cúbicos de capacidad de cucharas supongo el factor de llenado del mismo de ambos es de 90 ahora, el ciclo de acarreo dice que carga no 5,5 mil minuto distancia de una planta 2.4 kilómetros distancia de gotadero y lo que es mineral va a ir en planta y lo que es desmonte va a ir a gotadero entonces tenemos que las velocidades saliendo o sea, la velocidad que pongo esté lleno con carga con carga y retorna, retorna vacío por algo es mayor la velocidad de retorno entonces, kilómetros por hora, entonces, desmonte, ida el desmonte y ida, dice que es 18 y 40 tiene un precio específico de 3.2 y desmonte 2.6 y el factor de enfocamiento es 4 ya, entonces, vamos acá, copiar formato que es, no, general y lo que es de acá y desmonte, no, ya está el factor de enfocamiento de los materiales o de todo es de 1.4, no? ya entonces, acá ya referenciamos la producción anual y lo dividimos entre las horas por año y tenemos, no, toneladas por hora la producción, no? esto para, ahí, no? 62.000, no? toneladas por hora, no? y, claro, es una producción, bueno, es como que hecha de minería superficial, no? y, continuando, usamos las horas programadas y, acá hacemos una conversión, no? para tenerlo, tenerlo en minutos por hora, no? lo que es la hora programada, no? un año tiene 366 días, se trabaja 24 horas al día y nos va a convertir una hora tiene 60 minutos y tenemos minutos por hora, no? esto lo estamos pasando a minutos por hora, no? nada más ahora, vamos para mineral en mineral tenemos capacidad de volquete, no? usamos la densidad de mineral, que lo marcamos con rojo todo lo que es mineral con rojo y el factor, no? de 90 entre el factor de enfocamiento, no? que ese es para los dos por eso es que no lo he pintado de ningún color ya entonces, con esto, nos saldría, no? toneladas por viaje, no? toneladas reales, no? por viaje entonces, nos sale, no? que eso se mueve por viaje y nos encuentran la capacidad de volquete, metros cúbicos, la densidad del material factor ordinado sobre el factor de enfocamiento, no? ya ahora, los tiempos, no? dice que cargar el camión demora un minuto sesenta y cinco ahora, medio minuto la descarga demora, esta es la distancia a la planta esta es la claro, ahorita todo este es para mineral, no? todo es relacionado con mineral, no? mineral, velocidad, todo es con mineral, no? mineral, todo es rojo, digamos, no? mineral, ya, ya tiene que montar, no? ya está velocidad, no? cubrimos todas las velocidades acá en la misión, no? este tenemos unidad de tiempo tiempo, y esto también vamos a pasar a tiempo ¿cómo pasamos a tiempo? dividiendo la distancia del recorrido sobre la velocidad, no? acá, tranquilamente, pudo ir, no? pudo ir pudo ir acá, no? por una hora sesenta minutos abajo, no? pero lo pongo acá por un tema para que se entienda, no? ahora acá se va, no? horas con horas horas con horas y quedan, no? kilómetro con kilómetro solo quedaría minutos, no? y de esa manera pasamos, no? dividiendo la distancia sobre la velocidad, no? igual de igual forma acá, no? la distancia de lo que es a la planta, no? entre, no? la distancia del retorno también, no? lo que es mineral ojo estamos centrados acá tenemos el tiempo del ciclo entonces lo tenemos acá y esto es lo que demora, no? ahora toneladas horas en camión tenemos, no? lo que hemos calculado cuántas toneladas se lleva por viaje en por la la producción, no? cuántos minutos por hora, no? cuánto es, no? un minuto por hora sobre el tiempo, no? el tiempo del ciclo no? esta es la producción, no? en el edad que produce en total del camión 100.001 1.001.5 toneladas por hora, no? ahora el número de camiones vendría a ser, no? la producción por hora toneladas por hora ahora como estamos en mineral usamos 70% sobre la la cantidad que hace el camión, no? entonces el requerimiento para cumplir con esta producción con estos datos para cumplir con esta producción el número de camiones sería, no? la cantidad por hora el global por el 70% de esta cantidad sobre las toneladas por hora que realiza el camión, no? en una hora este por minuto todo por minuto pero en una hora lo que realiza es esta lo que produce en una hora es esto, no? y eso te va a dar el número de camiones que necesitas, no? no? son de 43 camiones, no? ahora eh vienes por acá y sacas cuantas toneladas por viaje en mineral por la minuto por hora sobre el tiempo que demora en cargar el camión en este caso claro en la se refiere, no? nos da toneladas por hora 9008.94 toneladas por hora entonces eso otra vez acá por el 70% par por no? 9008 esto lo operas de esta manera y te salen 5 palas, no? redondeando 5 palas tiene 5 palas 5 palas a ver ajá para mineral es esta, no? toneladas por viaje claro entre 1.65 que demora cargar el camión a es entre que cargar quien carga los camiones son las palas, no? por eso por eso es la diferencia, no? acá entre este y este, no? pero al final el numerador es el mismo y te das cuenta lo único que hace la diferencia es lo que es cargar el camión solo se centra en cargar el camión que las palas las palas son las que cargan el camión, no? y continúas por acá y se salen las 5 palas, no? ahora esto fue para mineral ahora tienes para desmonte, no? entonces para desmonte es el mismo proceso, no? esto no cambia no, esto es global, no? bienes y capacidad de volquete, no? otra vez densidad de desmonte capacidad de llenado y esto es constante para los dos materiales, no? es igual que acá, mira si te das cuenta por acá, no? toneladas por viaje operas y lo mismo acá es lo que causas lo que es ir y retorno para desmonte, no? es lo mismo, no? acá hace la conversión, no? hace la conversión de una hora sesenta minutos, no? acá una hora sesenta minutos, no? acá igual una hora para que se entienda, no? y listo simplificando, no? se va hora a hora y queda minuto, no? hace lo mismo también que si muera de arriba usas el tiempo de que va y viene el camión carga, va y viene entonces usas el mismo dato de acá arriba en la producción en minutos por hora y te queda todo en toneladas por hora, no? ahora el número de camiones no? es no la producción horaria toneladas por hora por el 30% porque estamos diciendo que el 30% es desmonte sobre la tonelada por hora que has hallado por acá, no? entonces operas y redondeando 26 camiones, no? para desmonte, no? y por aquí operas aquí para desmonte por este aquí, no? se repite para los dos entre la cantidad que demora en carga del camión y le sale, no? de la producción toneladas en hora haces esta operación por el 30% y te sale la cantidad de palas, no? para desmonte ahora haces una suma no? sumas los camiones de cada sumas camiones y sumas las palas y listo, no? se necesitarán 69 camiones y ocho palas, no? ah, sí bueno, continuando vamos a ver el precio de izaje, no? eeeh el izaje comprende lo que es, no? determina el diámetro de de esta polea, no? que va a jalar el skip, no? el skip es una caja en la cual este transporte de manera vertical, no? la transporta y para eso tiene que el tema del diámetro de polea diámetro del cable elegir saber elegir el tipo de cable que se usa para que se entienda en cuenta también los factores de seguridad, no? bien empezamos nos dice que el pique sabe esta distancia es de 400 distancia vertical, no? 430 metros, no? el skip pesa dice 640 kilogramos y el peso del mineral es de 4273.24 de aisar el mineral de aisar no? de aisar es de 299 26.4 toneladas cortas por guardia, no? el tiempo de aceleración es de 4 de aceleración 4 tiempo muerto 3 segundos y ese mismo dice ahí ahora los momentos de aceleración y el factor de seguridad es 4 de aceleración 4 datos unidos las jornadas de 12 de 12 horas vale, no? 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 entonces dice no? si te eliges 1.1 medio como diámetro te va a botar esto, no? eso está en la tabla de aisaje no? en esa tabla esto, no? esto es la diámetro en pulgadas del cable para mí, no? y te va a botar este va a botar el peso no? el peso en libras por pie, no? acá estamos en nuestro caso vamos a elegir una pulgada 1.68 no? bien, bien por acá una pulgada 1.68 no? listo entonces después elegimos el diámetro de la polea no? en metros no? pero bueno acá nuestra tabla está en pulgadas no? el diámetro de la polea está en pulgadas no? a ver entonces tú eliges un diámetro digamos 60 ajá el diámetro no? 60 por el diámetro no? es el diámetro de la polea no? por el diámetro 60 por el diámetro del cable no? no? sale 60 pulgadas no? lo pasa no? y sale el diámetro lo pasa de pulgadas a metros y nos sale que el diámetro de la polea sugerido es de 1.52 pies no? vamos a ver si esto cumple o no con un factor de seguridad no? lo pasas a pies dividiendo nada más y el radio no? si el diámetro es 5 el radio tiene que ser 2.5 no? la mitad no? el radio el radio se refiere a esto no? la distancia del centro hacia la cara libre no? hacia un punto tangente no? del diámetro hacia la cara libre digamos ahora tienes el peso del skip simplemente acá lo pasas cuando le das corta no? nada corta es 2.000 libras no? lo hace lo mismo con el peso de mineral y con el peso del y la longitud también no? la longitud no? que va a transportar no? ese es el peso por libra no? la longitud del del cable no? esto por la longitud ya te da un peso no? y ese peso ya libras por pie lo pasas a toneladas cortas y te trae el peso del cable o sea este es peso de cable es peso mineral mineral y ese es peso de la caja no? le dan el peso de la caja que ahora importan no? skip no? skip está bien claro no? ya tiene los 3 pesos entonces puede ser la aceleración no? la aceleración no? y sumando los pesos del skip y el cable por el radio no? entre 32 y se sume para convertirlo a toneladas porque un pie no? bueno acá lo calculas y ya te saldría no? ahora tienes el peso total no? ahora tienes que sumar todo a con todo tienes que sumar no? sumas estos cuatro valores y ya tienes el peso total que va a ser transportado por este cable y esta polea no? en el diámetro que estamos eligiendo esto puede cambiar de acuerdo todo depende del factor de seguridad no? esta es una fórmula que no? que nos va a multiplicar lo que es eh 7000 como constante 76000 por la eh el cuadrado de la de la polea elegida entre entre 2 claro bueno en este caso el radio pide no? bueno como diámetro tenemos una pero el radio sería la mitad no? sobre 2000 no? nos sale 38 toneladas cortas no? fr después ahí es lo que es no? d donde vas a elegir acá no? acá tienes e bueno esto de acá se determina por tabla no? en este caso vamos a elegir no? 637 no? vamos a ver que dato me vota no? 637 te vota no? 0045 db doble y a 038 no? acá no te preocupes que todo está referenciado no? todo lo he encontrado solito no? entonces haciendo esta operación de esta forma si quieres esto lo podemos cambiar no? no? tranquilamente lo podemos cambiar no? mira si copias todo te sale que te sale ya el valor de fd no? tienes todos estos valores copias lo conviertes y te sale toneladas cortas no? y ahora finalmente para el factor de seguridad simplemente haces el factor de acá lo divides entre el total que has hallado sobre el peso total que va a cargar no más y te sale un arque 4 no? pero bueno en este caso si cumple vaguito que era para para el amigo que se llama vaguito y bueno no estamos desviando no? ahora en este caso con esos datos que hemos elegido acá y acá si cumple no? pero que tal si yo hubiera elegido 1.5 1.5 o 1 pulgada y media como estaba hace un rato uy mejor todavía no? pero que tal si hubiera elegido otro cable no? 3 cuartos tal vez no? que tal si hubiera elegido 3 cuartos no? no hay? como que dice que no hay? 7 octavos no? he elegido 7 octavos no? 7 octavos uy está raro esta fórmula me parece que está mal en lo que es el rango no? con 3 cuartos debería salir no? 0.95 eh bueno si continuando eh bueno no me salía porque acá resulta que en la tabla tenía un puntito entonces eso no lo no busca el lección no? no busca la considencia exacta no? bueno eh que hubiera pasado si hubiera elegido 3 cuartos no? al inicio no? mira prueba como otro no? que pasa el factor de seguridad tiene que ser mínimo el que te pide o más más no? o si hubiera elegido tal vez 7 octavos no? tal vez con 7 octavos se ajusta bien no? caballero no? entonces como tú tienes tu tabla has probado con estos dos tranquilamente pruebas con 1 no? 1 por la no? y listo no? ahora no solo depende de esto también depende de ese factor de acá en el que eliges en este caso yo elegí el de acá pero que hubiera pasado si hubiera elegido el 6 por 19 voy a elegir 6 por 19 mira 6 x 19 no? ya acá si cumple no? me parece que el más óptimo vendría a ser este cable no? cumple pero si quieres no? tal vez más seguridad o si hubiera elegido tal vez otro cable a ver 6 por 7 vamos a poner ya 6 por 7 no? no? cumple cumple bastante bien no? pero me parece que este 19 se acomoda mejor a todos como que el 6 por 37 como que se pasa no? se pasa un poco no? bueno estoy a repener a no yo creo que 6 por 19 está tranquilo no? 6 por 19 es el óptimo no? me parece que si no? se acerca mucho el factor de seguridad por encima pero si quieren más seguridad ya todo depende de cada uno que quieran acomodar su esta es una constante no? la fórmula está clara no? esto es lo que busca se multiplica siempre por no? por la potencia no? del diámetro y esto de acá no? el de W igual de buena manera no? el diámetro 60 no? que hemos elegido hace un rato no? bueno ya tenemos todo eso y cuando nos salga esto podemos continuar no? además acá podemos no? ok ok ya entonces dice no? vamos a poner la función si no? si sale no? si esta celda es igual a si cumple vaguito si está el cual como está cumple vaguito entonces entonces el mensaje que me debe arrojar es el mensaje que debe arrojar acá en esa celda es tobe continúen no? puedes continuar no? o continuar no? continúen no? y de lo contrario si muestra otro valor de lo contrario valor verdadero no? como si si sale lo que es el mensaje prueba con otro fin cosa con otros otros entonces que arroje error no? y con me grita ya entonces si me da que si puedes continuar diciendo ya está entonces nosotros hacemos el diagnóstico acá y esto ya nos da para seguir avanzando no? este crédito es un tanto largo no? pero es bien interesante no? en el que eliges diámetro de cable eliges no? está acá en esta tabla en este formato no? continuando ya acabaste por acá pasaste el factor de seguridad sigue no? ahora empiezas a llegar el número de viaje no? la capacidad de izaje dice que esto tiene que quizá 2.866 punto 4 toneladas cortas por guardia no? y este valor que sacaste tú acá que por cada el peso del mineral iza por cada subida en 12 horas hace esto no? cuantos viajes debe hacer esto por viaje ya? esto es lo que iza por viaje en 12 horas cuantos viajes debe hacer en 12 horas que hemos asumido acá nosotros lo que es la jornada laboral entonces no? 50 viajes no? pero es un poco exagerado no? porque bueno a veces no? pasa pasan demoras inesperadas yo creo que pasan eventos no no esperados no? yo creo que hace 12 horas tranquilamente no? yo lo jalaría hasta regalaría una hora no? a veces por mantenimiento y esas cosas no? 12 horas tal vez menos una hora no? ya está no? 55 viajes tranquilamente no? entonces lo que debe ser 56 viajes por hora no? para llegar a esta producción no? a esta capacidad no? y entonces el tiempo simplemente si en una hora haces tantos viajes quieres saber no? en por segundo no? cuantos viajes por segundo haces no? viajes por segundo no? entonces el tiempo total lo que demora no? en 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 subir entonces son 64 segundos no? viaje por el tiempo muerto menos dos veces el tiempo muerto no? en subir y bajar no? es el tiempo del viaje el tiempo total es este entonces esto de acá es una resta y entonces su tiempo subiendo bajando es esto entre dos no? suba subir al bajar entre dos no? tiempo es de subir y bajar entonces ya tienes no? esto vendría a ser esto de acá no? que también tienes asallado acá por dato aceleración y disaceleración y lo restas no? la suma de esto menos el total ya tienes no? el tiempo subiendo y bajando el tiempo abajo el tiempo subiendo el tiempo bajando entre dos ya te entiendes el tiempo óptimo ya no? bueno tranquilamente se puede haber quedado pienso yo en en 64 no? pero bueno para hacerlo por algo te dan estos datos para que trabajes no? ya ahora acá la longitud acá conviertes la longitud que te dan como dato 430 lo pasas al pie no? para que para tener lo que es el diámetro del cable no de la polea perdón por por pino ya tendrías el número de vueltas que va a dar la tambora no? para aisarlo en una una carga no? esto el número de vueltas no? tendrías el número de vueltas no? entonces una vez que tienes el número de vueltas ya pasas acá no? hallar la velocidad angular no? que esta es una fórmula no? el número de vueltas sobre el tiempo promedio no? ese tiempo promedio lo acabas de hallar acá abajo no? restando sumando dividiendo entre dos no? lo que te demora subiendo bajando no? el número de vueltas que es la tambora entonces tienes el tiempo la velocidad angular no? que es no? vueltas por segundo no? vueltas por segundo da para analizar ese material no? con ese peso esa cara ahora sumas todos los pesos pero en libras no? esto de acá el kilo lo que te demora lo que lo pasas a libras no? no? lo pasas a libras todo lo pasas a libras ahora la polea eso sale de a si no equivoco eso sale de a ver a ver a realidad esto de acá lo lo asume no? si el número de poleas la cantidad de poleas del peso va a ser no? 12.000 los ejes en la mitad no? simple no? estas son los asumidos y el peso del cable no? igual igual manera no? donde me empiezo el cable está por acá no? pues el cable lo pasas a libras también y lo sumas todo no? sumas todo y ya no? pueden seguir ahí es la velocidad no? que es lo que es hallado doble por pi por por la el diámetro no? pie no? termina ahí la aceleración que es velocidad entre el tiempo entre el tiempo de aceleración y ya tiene no? ahí ya no? la aceleración total no? y por segundo no? varillas FFA donde carga gravedad todo carga por acelerar A aceleración y G gravedad entonces tienes la carga libras tienes la aceleración que acabas de hallar y tienes la gravedad no? ah ya la gravedad no? me olvidaba 32.2 no? ya tienes la gravedad en pie por segundo al cuadrado no? ya entonces tienes toda la tienes todo esto entonces es el momento de aceleración no? y tienes el momento final en libras por fin no? esto sería todo prácticamente no? como te digo aquí el tema es no elegir y que pase el primer filtro no? una vez que pase este filtro ya todo como veras sale gratis no? forma prácticamente no? acá una conversión una vez que pasa el filtro ya pasas este filtro el problema es con este filtro no? pasas ese filtro y ya no? a veces tienes que alternar esto con esto no? alternar buscarle no? vamos a poner el mismo formato para que se entienda no? acá básicamente está el mayor problema una vez que pasas el factor de inseguridad ya puedes seguir no? trabajando de esta manera y encuentras todo el momento el momento en aceleración ¿no? a ese momento y listo ¿no? eso sería todo ¿no? gracias ¿no? ¿no?